El Monumento al Sol es una obra muy importante del arquitecto Cruz Díez. Gran monumento, muy bonito. Uno de los tantos monumentos que tenemos se llama así porque a través de esa estructura, cuando el sol le pega, él da la obra. Un principio o un final de una avenida tan importante como la Avenida Libertador, que comienza en el este y termina completamente en el oeste. Por el oeste va a estar el obelisco en su redoma. Ojalá mi memoria, no me tradicione, se construye cuando el cuatricentenario de la ciudad de Barquisimeto. Entonces es uno de los íconos de la ciudad o referencia para todos los turistas que pasan por esta ciudad.